¡No te muero! ¡No! ¡Eso es! ¡Siempre, siempre! ¡No te muero! ¡A ver si se me salió! Quisiera que me dijeran ¡Tras una novas! ¡Te quiero, baby! ¡Te quiero! ¡Siempre te quiero! ¡Por nuestra ley, nuestra ley! ¡De la mamá, la tierra! ¡A ver si se me salió! ¡Date que quiero es por cada azúcar! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero estás con quemaduras! ¡Le bebe de miro! ¡Tras una novas nelas! ¡Cosé también me gusta! ¡Te muốn teacher o te quiero! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Cuáles, si te muero! ¡Se me salió! ¡Cáles, si te muero! ¡Cáles, si se me salió! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!